Palmas Palmas Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarle no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso sea Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Para yo, ay, no él Sabor Mueva, mueva, mueva Vanguardianas Para la cande y luz Mueva Rico Todo fue así Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle a un montón de estrellas Todo fue así Ay, Dios Todo fue por ella Tanto se burló de mí Y ahora no puedo verla Y ahora no puedo verla Y es así Y es así No recuerdo cuando yo la conocí Por aquellos días Yo no era feliz Era un ser destruido Que andaba perdido Por culpa de otra mujer El destino quiso ponerla ante mí No recuerdo nada Tan solo sentí Su mirada increíble Como un rayo invisible Me hizo ver el camino Me tomó entre sus brazos Me curó las heridas Y la amé Yo la necesito Porque me da fuerza Porque me da aliento Porque me estimula Porque me da ganas De seguir viviendo Yo la necesito Porque me da fuerza Porque me da aliento Porque me estimula Porque me da ganas De seguir viviendo Teniéndola Amándola Besándola Cuidándola Sabiendo Que ella vive En mí Mueva Y mueva Y mueva Rico Y como dice Yo la necesito Porque me da fuerza Porque me da aliento Porque me estimula Porque me da ganas De seguir viviendo Yo la necesito Porque me da fuerza Porque me da aliento Porque me estimula, porque me da ganas de seguir viviendo